Amor de madre Crónica de la época del irrey, brazo de plata Juzgamos conveniente alterar los nombres de los principales personajes de esta tradición Pecado venial que hemos cometido en la emplazada y alguna otra Poco significan los nombres si se cuida de no falsear la verdad histórica Y bien barruntará el lector que razón y muy poderosa habremos tenido para desbautizar prójimos En agosto de 1690 hizo su entrada en Lima el excelentísimo señor don Melchor Porto Carrero Lazo de la Vega Conde de la Monclova, Comendador de Zarza en la Orden de Alcántara y vigésimo tercio pirrey del Perú Por su majestad don Carlos II Además de su hija doña Josefa y de su familia y servidumbre Acompañabanlo desde México de cuyo gobierno fue trasladado a estos reinos Algunos soldados españoles Distinguíase entre ellos por su bizarro y marcial aspecto Don Fernando de Vergara Hijo de algo extremeño Capitán de gentiles hombres, lanzas Y contábase de él que entre las bellezas mexicanas No había dejado la reputación austera de monje benedictino Pendenciero, jugador y amante de dar guerra a las mujeres Era más que difícil hacerlo sentar la cabeza Y el virrey que le profesaba paternal afecto Se propuso en Lima cazarlo de su mano Por ver si resultaba verdad aquello de estado muda costumbres Evangelina Zamora, amén de su juventud y belleza Tenía prendas que le hacían el partido más codiciable de la ciudad de los reyes Su bisabuelo había sido Después de Jerónimo de Aliaga Del alcalde Rivera De Martín de Alcántara y de Diego Maldonado el Rico Uno de los conquistadores más favorecidos por Pizarro Con repartimientos en el Valle del Rimac El emperador le acordó el uso del don Y algunos años después Los valiosos presentes que enviaba a la corona Le alcanzaron la merced de un hábito de Santiago Con un siglo a cuestas Rico y ennoblecido Pensó nuestro conquistador Que no tenía ya misión sobre este valle de lágrimas Y en 1604 Lió el petate Legando al mayorazgo En propiedades rústicas y urbanas Un caudal que se estimó entonces en un quinto de millón El abuelo y el padre de Evangelina Acrecieron la herencia Y la joven se halló huérfana a la edad de 20 años Bajo el amparo de un tutor Y envidiada por su riqueza Entre la modesta hija del conde de la Monclova Y la opulenta limeña Se estableció En breve La más cordial amistad Evangelina tuvo así motivo Para encontrarse frecuentemente En palacio de sociedad Como el capitán de gentiles hombres Que afuera de galante No desperdició conyuntura Para hacer su corte a la doncella La que al fin Sin confesar la inclinación amorosa Que el hidalgo extremeño Había sabido hacer brotar en su pecho Escuchó con secreta complacencia La propuesta de matrimonio Con don Fernando El intermediario era el virrey Nada menos Y una joven bien doctrinada No podía inferir desaire A tan encumbrado padrino Durante los cinco primeros años De matrimonio El capitán Vergara Olvidó su antigua vida De disipación Su esposa y sus hijos Constituían toda su felicidad Era Digámoslo así Un marido ejemplar Pero un día fatal Hizo el diablo Que don Fernando Acompañase a su mujer A una fiesta de familia Y que en ella hubiera una sala Donde no solo se jugaba La clásica malilla Abarrotada Sino que Alrededor de una mesa Con tapete verde Se hallaban congregados Muchos devotos De los culbículos Culbículos La pasión del juego Estaba solo adormecida En el alma del capitán Y no es extraño Que a la vista de los dados Se despertase con mayor fuerza Jugó Y con tan aviesa fortuna Que perdió en esa noche Veinte mil pesos Desde esa hora El esposo modelo Cambió por completo Su manera de ser Y volvió A la febristante existencia Del jugador Mostrándosele La suerte cada día Más rebelde Tuvo que mermar La hacienda De su mujer Y de sus hijos Para hacer frente A las pérdidas Y lanzarse En ese abismo Sin fondo Que se llama El desquite Entre sus compañeros De vicio Había un joven Marqués A quien los dados Favorecían con tenacidad Y don Fernando Tomó a capricho Luchar contra Tan loca fortuna Muchas noches Lo llevaba a cenar A la casa de Evangelina Y Terminada la cena Los dos amigos Se encerraban En una habitación A descamizarse Palabra que En el tecnicismo De los jugadores Tiene una repugnante exactitud Decididamente El jugador Y el loco Son una misma entidad Si algo empequeñece A mi juicio La figura histórica Del emperador Augusto Es que Según su etonio Después de cenar Jugaba pares Y nones En vano Evangelina Se esforzaba Para apartar Del precipicio Al desenfrenado jugador Lágrimas Y ternezas Enojos Y reconciliaciones Fueron inútiles La mujer honrada No tiene otras armas Que emplear Sobre el corazón Del hombre amado Una noche La infeliz esposa Se encontraba Ya recogida En su lecho Cuando la despertó Don Fernando Pidiéndole El anillo nupcial Era este Un brillante De crecidísimo valor Evangelina Se sobresaltó Pero su marido Calmó su sobra Diciéndole Que trataba Solo de satisfacer La curiosidad De unos amigos Que dudaban Del mérito De la preciosa Alaja ¿Qué había pasado En la habitación Donde se encontraban Los rivales De tapete? Don Fernando Perdía una gran suma Y no teniendo Ya prenda Que jugar Se acordó Del espléndido Anillo De su esposa La desgracia La desgracia La vio Sollozando De rodillas Ante una imagen De María Un vértigo Horrible Se apoderó Del espíritu De don Fernando Y rápido Como el tigre Se abalanzó Sobre el marqués Y le dio Tres puñaladas Por la espalda El desventurado Huyó Hacia el dormitorio Y cayó Exánime Delante Del lecho De Evangelina Segunda parte El conde De la Monclova Muy joven A la sazón Mandaba una compañía En la batalla De Arras Dada en 1654 Su denuedo Lo arrastró A lo más reñido De la pelea Y fue retirado Del campo Casi moribundo Restablecióse Al fin Pero con pérdida Del brazo derecho Que hubo Necesidad De amputarle Él lo substituyó Con otro plateado Y de aquí vino El apodo Con que En México Y en Lima Lo bautizaron El virrey Brazo de plata En cuyo escudo De armas Se leía Este mote Ave María Gratia Plena Sucedió En el gobierno Del Perú Al ilustre Don Melchor De Navarra Y Rocaful Con igual prestigio Que su antecesor Aunque con menos Dotes administrativas Dice Lorente De costumbres puras Religioso Conciliador Y moderado El conde De la Monclova Edificaba al pueblo Con su ejemplo Y los necesitados Llearon siempre pronto A dar de limosna A sus sueldos Y las rentas De su casa En los 15 años Y 4 meses Que duró El gobierno De brazo De brazo Periodo A que ni hasta entonces Ni después Llegó ningún virrey Disfrutó el país De completa paz La administración Fue ordenada Y se edificaron En Lima Magníficas casas Verdad Que el tesoro Público No anduvo Muy floreciente Pero por causas Extrañas a la política Las procesiones Y fiestas religiosas Entonces Recordaban Por su magnificencia Y lujo Los tiempos Del conde de Lemos Los portales Con sus 85 arcos Cuya fábrica Se hizo con gasto De 25 mil pesos El cabildo Y la galería De palacio Fueron obras De esa época En 1694 Nació en Lima Un monstruo Con dos cabezas Y rostros hermosos Dos corazones Cuatro brazos Y dos pechos Unidos Por un cartílago De la cintura A los pies Poco tenía De fenomenal Y el enciclopato El enciclopédico limeño Don Pedro de Peralta Escribió Con el título De Desvíos de la naturaleza Un curioso libro En que A la vez Que hace una descripción Anatómica del monstruo Se empeña en probar Que estaba dotado De dos almas Muerto Carlos El hechizado En 1700 Felipe V Que lo sucedió Recompensó Al conde De la Monclova Haciéndolo Grande De España Enfermo Octogenario Y cansado Del mando El virrey Brazo de Plata Instaba a la corte Para que se le reemplazase Sin ver logrado Este deseo Falleció El conde De la Monclova El 22 de septiembre De 1702 Siendo sepultado En la catedral Y su sucesor El marqués De Casteldos Ruiz No llegó a Lima Sino en junio De 1707 Doña Josefa La hija Del conde De la Monclova Siguió habitando En palacio Después de la muerte De mi rey Mas una noche Concertada Ya con su confesor El padre Alonso Mesía Se descolgó Por una ventana Y tomó asilo En las monjas De Santa Catalina Profesando Con el hábito De Santa Rosa Cuyo monasterio Se llevaba en fábrica En mayo de 1710 Se trasladó Doña Josefa Porto Carrero Lazo de la Vega Al nuevo convento Del que fue La primera abadesa Tercera parte Cuatro meses después De su prisión La real audiencia Condenaba a muerte A don Fernando De Vergara Este desde el primer momento Había declarado Que mató al marqués Con alevosía En un arranque De desesperación De jugador Arruinado Ante tan franca Compensión No quedaba Al tribunal Más que aplicar La pena Evangelina Puso en juego Todo el resorte Para libertar A su marido De una muerte Infamante Y en tal desconsuelo Llegó el día Designado Para el suplicio Del criminal Entonces La abnegada Y valerosa Evangelina Resolvió hacer Por amor Al nombre De sus hijos Un sacrificio Sin ejemplo Vestida de duelo El anillo De esta Como caje de amor En la mano Del cadáver Las heridas Por la espalda La circunstancia De haberse hallado Al muerto Al pie del lecho De la señora Y otros pequeños detalles Eran motivos Bastantes Para que el virrey Dando crédito A la revelación Mandase a suspender La sentencia El juez De la causa Se constituyó En la cárcel Para que Don Fernando Ratificara La declaración De su esposa Mas apenas Terminó el escribano La lectura Cuando Vergara Presa de mil Encontrados sentimientos Lanzó Una espantosa Carcajada El infeliz Se había vuelto Loco Pocos años Después La muerte Cernía sus alas Sobre el casto Lecho De la nobre Esposa Y un austero Sacerdote Prodigaba La moribunda Los consuelos De la religión Los cuatro hijos De Evangelina Esperaban Arrodillados La postrera Bendición Maternal Entonces La abnegada Víctima Forzada Por su confesor Les reveló El tremendo Secreto El mundo Olvidará Les dijo El nombre De la mujer Que os dio La vida Pero habría sido Implacable Para con vosotros Si vuestro padre Hubiese subido Los escalones Del cadalso Dios Que lee En el cristal De mi conciencia Sabe Que ante la sociedad Perdí mi honra Porque no os llamasen Un día Los hijos De la justicia Fin